de la propiedad de la Es correcto. Sí, efectivamente, el registro público de la propiedad es la dependencia del Estado, dependemos de la Secretaría General de Gobierno, que se encarga de dar publicidad a los actos jurídicos que la ley así se lo impone. ¿Y cuáles son los actos jurídicos? Bueno, para empezar, todos los actos de propiedad, traslativos de dominio, de propiedad, debe dárseles publicidad para que surta efectos contra terceros. Es decir, cuando nosotros compramos un inmueble o lo adquirimos por donación, no va a estar el trámite completo y no va a estar para que sirva para defenderlo frente a todo el mundo hasta que se completa con el trámite de inscripción en el registro público de la propiedad. Eso es precisamente. A ver, ¿qué pasa cuando yo estoy ubicando una vivienda que quiero comprar, un terreno, un comercio, pero se pueden dar problemas de la persona que me lo está vendiendo y a lo mejor aparece otro dueño con otro nombre? ¿Ahí me puedo asesorar, prevenir, acudiendo con ustedes? Desde luego. ¿Qué trámite se hace? Sí, claro. Ahí se puede primero consultar que quien se ostenta con un dueño con un título de propiedad, ya sea una escritura o algún título expedido por el Registro Agrario Nacional, una escritura de las que expedía Coret, que esté registrado a nombre de la persona que se ostenta como tal y que esté vigente ese registro y que no tenga otro gravamen, alguna hipoteca, un embargo, que después pudiera resultar en algún problema a quien pretende adquirir. Entonces, precisamente esa es la finalidad de dar publicidad a ese título de propiedad y que esté correctamente o que coincida con la información que se le está dando al adquirente, ¿verdad? ¿Qué datos nos van a pedir? Si Luis Peña me está vendiendo una casa, ¿basta con que lleve el nombre completo de la persona, el domicilio de la vivienda, municipio? ¿Bastan con esos datos? Bueno, debería bastar, pero no es lo más recomendable. Lo recomendable es pedirle una copia del título de propiedad. Y con eso hacer la búsqueda en nuestros registros. Sí se puede hacer la búsqueda por domicilio, pero lamentablemente actualmente no es tan seguro porque muchas veces las descripciones varían. No hay una clave unificada. Ya estamos trabajando en un sistema que tenga un estándar de descripción. Pero ahorita no es lo más seguro. Ahorita es con el título de propiedad de la vista. ¿Y cuando no hacen este paso tan importante, llegan los problemas y acuden con ustedes? Lamentablemente acá sí pueden derivar en problemas donde a una persona se le ocasiona un fraude al ostentarse como dueño de algo que no lo es o que resulta un tercero que tiene un mejor derecho sobre ese bien determinado. ¿Y ahí ustedes pueden hacer algo? ¿Ya pasa otra instancia y terminó la chamba de ustedes? No, definitivamente esos problemas tendrán que resolver judicialmente o por los métodos alternativos. Nosotros únicamente declaramos, no constituimos derechos. Es decir, lo que nos presentan a nosotros, nosotros le damos publicidad. No los convierte en dueños. Lo que tienen que escribir son sus títulos. Nosotros si damos el servicio, nosotros damos la certeza en cuanto a que ese título corresponda con los antecedentes, el tracto sucesivo. Y también hacemos constar, mediante el certificado correspondiente, que es otro de los servicios que ofrecemos, que no tenga gravámenes o que si los tiene, sea los que se prevé nada más. Es muy común que se hagan operaciones con gravámenes también, que se cancela para constituir otro, etc. Se le pagan a los bancos, a las instituciones de crédito. ¿Las hipotecas? Las hipotecas, ¿no? Digo, pero no se vale que uno pretenda comprar una casa que supuestamente no tiene gravámenes y resulta que tiene embargos por alimentos o una demanda laboral por algún trabajador, que sí, a la larga le van a causar un prejuicio y además son créditos preferentes. Entonces, ya cuando se compra un inmueble en regla, está todo bien el proceso, se va con el notario para hacer las escrituras. Sí, de hecho... ¿Hay una relación ya el notario con ustedes? Desde luego, el principal usuario del registro público de la propia son las notarías, los notarios. Entonces, sí, es importante que acudan al notario a que les supervise el trámite. Hay quien lo pueden hacer e ir a obtener directamente los documentos necesarios o los mismos notarios lo tramitan, ¿no?, que también ofrecen ese servicio. Pero el usuario, el ciudadano particular, puede con toda seguridad ir al registro público de la propiedad, va a ser orientado y atendido para que pueda recabar los documentos necesarios. ¿Qué pasa cuando pasan los años y se requieren las escrituras de una vivienda y no se encuentran? ¿También ahí acudimos con ustedes? Eso es algo bastante común, que se pierden los títulos de propiedad porque se prestaron para cualquier situación. Y entonces nosotros sí, efectivamente, conservamos un acervo y estamos facultados para expedir certificaciones de esas copias de escrituras, ¿no?, que en su momento se registraron. ¿Qué datos son los que requieren para hacer este trámite? Es precisamente los datos, ahora sí, con el nombre del propietario, se puede hacer una búsqueda y arrojar los resultados. Es más seguro el nombre que el domicilio. ¿Y tiene un costo el trámite? Sí, la búsqueda tiene un costo de 130 pesos. ¿Es fácil hacer todos estos trámites de los que nos está mencionando que vaya el ciudadano? ¿Hay gestores que tengan cuidado, quien les puede hacer también un mal proceso? ¿Cuál sería la recomendación? Yo la recomendación al ciudadano que quisiera ir es que vaya y que siempre trate con personal evidente identificado. Ahí en registro público estamos certificados en normas internacionales, como hizo 9001, donde tenemos una calidad estándar y todos estamos identificados. Entonces, no recurrir al coyotaje y a los gestores, sino al personal que sí tiene la obligación de atenderlo y orientarlo durante todo su trámite. Puede hacerlo el ciudadano sin ningún problema. Lo que se evitan son las filas que realmente a veces escapan del control, porque hay mucha gente que está pagando servicios y se trae un poquito. Estamos trabajando actualmente en una nueva plataforma para que ya todos estos servicios, en su totalidad, se puedan acceder de manera remota. Va a ser necesaria la firma electrónica certificada, pero ya se van a poder hacer de forma remota. Entonces, desde la comodidad de tu tablet, de tu PC, en tu domicilio, pagando los derechos correspondientes, ya se van a poder acceder a este tipo de servicios. ¿Ahorita ningún trámite se hace de esta manera? Sí tenemos trámites digitales y remotos, aunque los tenemos de una cierta manera limitados, porque la tecnología de nuestra plataforma es un tanto desfasada. Ustedes saben la rapidez de la tecnología. Yo los invito a que se imagina su celular de hace 10 años y no es lo mismo con el actual, ¿verdad? Y con todas las ventajas que implica, por eso estamos desarrollando una nueva plataforma para poder llevar a cabo ahora sí todos los servicios con seguridad total. ¿Cuál es la visión? ¿Para cuándo estaría esta plataforma y ya poder ingresar a la página y hacer esta plataforma? Este lo estaremos lanzando en febrero o marzo del año que entra. Depende también mucho de las pruebas, de las capacitaciones, que ya estamos en ese proceso, para poder dar el servicio de excelencia, ¿no?, como se merece. ¿Y pasar todo? ¿Cómo es el proceso? ¿Tienen muebles con todas las carpetas de archivos? Bueno, hay un gran trabajo que tiene años, no de ahorita, pero es un trabajo constante de unos 13, 15 años, donde se empezaron a digitalizar todo el acervo documental, todos los libros, esos viejitos que estaban transcritos literalmente de principios del siglo XX, incluso anteriores del final del siglo XIX, están ya todos digitalizados. Todos, todos están digitalizados. Hay un avance importante. No, no, grandísimo. Entonces, ese ya nomás es aprovecharlo, se traslada a una base de datos moderna, que tenga un fácil acceso y seguro ese acceso. ¿Qué pasa con las personas del interior del Estado para hacer estos trámites que nos mencionaba? ¿Tiene que venir las oficinas de aquí de zona metropolitana? No, tenemos 14 oficinas regionales y es importante comentar que todas, durante la administración del gobernador Jorge Aristóteles, estas se certificaron también en calidad y todas las oficinas del interior están obligadas, bajo ese estándar, a dar el mismo servicio que la oficina central. De igual manera también se va a poder hacer, no importa la ubicación, con firma electrónica se van a poder hacer los trámites de manera remota a través de medios electrónicos en cualquier parte del Estado o del mundo, pero se va a poder hacer. Y cuando se va a las oficinas, porque luego el temor del ciudadano es, híjole, me voy a pasar ahí toda la mañana haciendo el trámite. Si son ágiles los trámites, en ese momento se expide documento, hay que regresar por el documento otro día. Tenemos plazos establecidos, ¿no? Se puede incluso, si se acude a cierta hora antes de las 10 de la mañana, si entregamos, por ejemplo, copias el mismo día. Es un servicio que tenemos establecido. Pero por la certificación, ya implica otro proceso, entonces a lo mejor están a dos o tres días. Te resalto que ningún trámite de nosotros está más allá de cinco días hábiles, ¿eh? No puede tardar más de eso. Bien. Pues, ¿dónde están ubicados, por favor? Con mucho gusto. Es alcalde, 1855, en el primer piso, en el edificio de archivos, casi frente al code. ¿Horarios? De atención al público es de nueve a tres de la tarde. De nueve a tres de la tarde, de lunes a viernes. De lunes a viernes, sí. Y también checar la página de internet para ver los servicios que ofrece. Tenemos rppc, este, rppc en línea, punto com. O también una sugerencia es que ingresen a la página de gobierno. De las que te dejan al gobierno. De el Estado. De jalisco, punto com, punto MX, secretaria general de gobierno, y ahí tenemos el link que los dirige directamente. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y por la orientación, sobre todo, a los ciudadanos, a nuestro auditorio de Revista Jalisco. Muchas gracias. Un placer, gracias. Gracias. Vámonos a la pausa y le invitamos a que se comunique 3030-5307. Regresamos con... Regresamos con... Regresamos con...